de Sergio Padilla, Galicia. Es arquitecto, maestro en urbanismo por la UNAM, México, especialista en ordenación del territorio por la Universidad Politécnica de Madrid, España, y actualmente doctorante en urbanismo por la UNAM. De 1978 a 1981 fue parte del equipo técnico de la Secretaría de Asentamientos Humanos de la SAOP en el área de equipamiento y desarrollo urbano. Desde 1982 se ha desempeñado como consultor y como profesional independiente o asociado con diversas empresas especialistas, dirigiendo diversos estudios y planes de desarrollo urbano, proyectos arquitectónicos y gestión de proyectos inmobiliarios. De 1983 a 1989 fue profesor en el área de urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y desempeñó el cargo de coordinador de la maestría en urbanismo. Actualmente es profesor investigador en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, CIAD, aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, en donde realiza actividades de docencia e investigación en el área de análisis urbanístico, planeación y diseño urbano en México y en el ámbito internacional. Ha desempeñado en la UAMAS Capotzalco diversos cargos académicos, como coordinador de la maestría en planeación metropolitana, coordinador de investigación de CIAD, coordinador de la licenciatura en arquitectura y actualmente jefe del área de arquitectura y urbanismo internacional. Ha escrito artículos y ensayos publicados en revistas especializadas en México, Alemania y Colombia sobre los temas de planificación urbana, urbanismo formal e informal. Asimismo, ha coordinado seminarios y workshops internacionales en la materia. Gracias, señor Víctor. Yo no sé si me puedo parar. Gracias, señor Víctor. Bueno, sí, ok, perfecto. Bien, entonces el tema que yo les voy a presentar es temas generales de urbanismo sustentable, pero no es una invención mía, sino que lo que quiero hacer es una síntesis, una integración de muchos temas, proyectos que se han venido presentando en un evento que el área al cual yo coordino ha venido realizando en los últimos siete años, que es el Seminario de Urbanismo Internacional, que tiene fundamentalmente estos objetivos, que están ahí, no se los voy a leer, que es tratar temas, identificar temas, proyectos relevantes de urbanismo en diferentes partes del mundo para discutir sus conceptos, aplicaciones, ventajas, aspectos positivos, negativos, con el afán de difundir estos temas en la comunidad estudiantil de la UAM y de México en general, y también para que los establece una red de cooperación de profesionales y para que estos temas también puedan ser debatidos y ver su aplicación, posiblemente en algunos casos en México. El seminario que comento se ha realizado en siete ocasiones, estos son los carteles que llevamos, parece fácil y se ve muy rápido, ya llevamos siete años realizando el evento. El tema general del seminario es temas de actualidad en el urbanismo internacional. El seminario es organizado, promovido por el área del Departamento de Evaluación, de Diseño en el Tiempo, del área de Arquitectura y Urbanismo Internacional, por supuesto de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. Hemos realizado estos seis seminarios, todos ellos en la Ciudad de México, desde el año 2005, y en este año realizamos por primera vez una extensión del seminario en la ciudad de Cartagena, Colombia, algo que le llamamos el SUI Caribe. Nuestros colegas y amigos colombianos, siempre muy entusiastas, pues promovieron que hiciéramos una versión del SUI, así lo llamamos de forma abreviada, en Cartagena. Y bueno, aquí tenemos ya una imagen donde el grupo de participantes, al final del evento tuvimos una cena en la playa, un lugar muy bonito, estamos en el trópico, en el Caribe, y bueno, ya tuvimos siete ediciones del seminario en México y una edición en Colombia. El año próximo esperamos hacer la octava edición de este evento. En estos seminarios ya tenemos, hemos tenido la participación de 60 conferencistas internacionales, y hemos acopiado más de 140 conferencias temáticas. Y se ha asistido en estos eventos alrededor de 800 personas, entre estudiantes nuestros de la UAM, de arquitectura, del posgrado nuestro, pero también de otras instituciones, y por supuesto, profesores, colegas de la UAM, de otras instituciones, incluso profesionales del urbanismo de diversas ciudades, han asistido a estos eventos. En estos eventos, bueno, de los 60 conferencistas, ya hay una red intensa de colaboradores, aproximadamente 40 regularmente participan, por ejemplo, ustedes ven aquí a Bernardo Navarro, que estuvo con nosotros, Bernardo Maranda, que estuvo con nosotros, Ignacio Consuegra de Colombia, que también regularmente viene, en fin, la profesora Francisca Ullmann de Stuttgart, que ha estado en dos ocasiones en el seminario. Dentro de este seminario, de los 140 conferencias, por supuesto que no les voy a presentar las 140 conferencias, no se espanten, sino que este trabajo que les presento es una síntesis e integración de los temas y proyectos que me parece que tienen que ver con el tema de la sustentabilidad, presentados en este escenario. Como académico, me parece que es interesante, después de tener ciertos 140 conferencias, desafortunadamente, me parece interesante que hagamos este esfuerzo de análisis, clasificación, integración de temas y proyectos. Estos son los primeros intentos que estamos haciendo. Yo no sé si tendré tiempo, entre las múltiples tareas que luego yo mismo me encomiendo, de procesar de una manera más rigurosa y sistemática los temas. Pero me parece que a partir de estos temas y otras actividades paralelas que se puedan realizar, se puede identificar ciertas tendencias temáticas y ciertas tendencias en las prácticas del urbanismo contemporáneo. En este caso, insisto, he retomado los temas que me parecen que están relacionados, de los presentados, por supuesto, en el asunto de la sustentabilidad. Por supuesto que el material que voy a presentar no es mío, es tomado de los ponentes, y a veces es una síntesis muy burda, pero sí, todo esto integrado bajo esta organización que yo he hecho en las muchas conferencias. Pero por supuesto que el mérito, los contenidos, las opiniones, pues son de cada uno de los autores. Mi responsabilidad estaría en que si mutilé, eliminé o interpreté de manera equivocada el material, pues así es mi responsabilidad. Pero el material, si es bueno o es malo, eso es responsabilidad de cada quien lo que lo dijo. Pero bueno, yo creo que en general el material es bastante bueno, yo diría que muy bueno. Bien, me parece que para tratar de organizar este material, bueno, me pareció que era importante, sin pretender hacer toda una disertación conceptual y teórica sobre el tema de la sustentabilidad, cómo se podrían organizar los temas que hemos visto. Entonces yo creo que en el tema de urbanismo, en los temas que hemos visto exclusivamente, en relación a los factores ambientales, hay temas que tienen que ver con el uso racional de los recursos naturales, hay temas que tienen que ver con el ahorro de energía y un tema bastante recurrente, son aquellos que plantean reducciones en las emisiones de carbón. No quiere decir que no haya otras posibilidades, sino simplemente son los que me parece que en las 140 conferencias han sido los factores relacionados al medio ambiente que han enfatizado ese aspecto. También está el otro tema, el otro componente, lo social, y en eso me parece que hemos tenido una abundante, tenemos un abundante material que abordan el tema de los proyectos comprometidos con la sociedad o proyectos que se asumen como responsables con ciertos sectores de la sociedad, principalmente con los sectores populares. También hay proyectos que hablan sobre el tema de la habitabilidad o la ciudad habitable y otros temas que abordan sus propuestas a partir del concepto de calidad de vida. En lo económico, también me parece que hay proyectos que van hacia su factibilidad económica, que obedecen a alguna fuerza o actividad del mercado y que se plantean como necesarios o viables en las economías de cada una de las ciudades. Otros proyectos se plantean más en términos de la competitividad entre ciudades, que la competitividad no estaría, el término competitividad no estaría asociado exclusivamente al factor económico, pero sí tiene un peso importante. Y otros proyectos se asumen como el afán de las ciudades, una política urbana importante para integrarlos a la red global de ciudades o flujos en el mercado global. Y un aspecto que también normalmente no se maneja en los conceptos de sustentabilidad, pero que en lo urbano me parece que empieza a tener relevancia es el aspecto político, en donde en los proyectos que les voy a presentar el afán de ciertos gobiernos o estrategias y políticas públicas implementadas desde los gobiernos locales tienen que ver mucho con la promoción de la ciudad como una ciudad competitiva, una ciudad atractiva, una ciudad que juega en la red de ciudades mundiales. Y también, por supuesto, el tema de lo sustentable en la política, que es más un eslogan político o en muchos casos una etiqueta como un estatus en que la ciudad o a los políticos les interesa que la ciudad tenga. Bien, entonces, ese sería, digamos, como el orden en el que establecí la integración de los diversos temas. Un primer tema central, urbanización y desarrollo sustentable, que todos ya lo hemos hablado, de hecho, en las presentaciones a lo largo de estos días se ha repetido, no voy a ser muy abundante, lo presenta el doctor Reca Rive, de la Universidad de Stuttgart, que un reto que presenta el proceso de urbanización al desarrollo urbano como dentro del concepto de sustentabilidad. Nos da unas cifras que se espera que para el año 2030 tengamos 5 mil millones de habitantes urbanos en el planeta. 5 mil millones de habitantes urbanos en el planeta. Y que estos serán absorbidos en las ciudades, las que ya existen y las que crezcan. Y que, bueno, que el crecimiento total de la población mundial en estimaciones a partir del año 2000, se asumía que para el 2050, es esta gráfica, podríamos llegar a 7 mil, a 9 mil o a 11 mil millones de habitantes. La estimación baja de 7 mil millones de habitantes, pues seguramente ya fue ampliamente rebasada, lo más probable es que la tendencia mundial hable que llegaremos a los… nos permite identificar que llegaremos a los 11 mil millones de personas. Y él plantea, el profesor Rive, que la pregunta, ¿cuál es la capacidad máxima de soporte de la tierra? Y él nos responde que aproximadamente se estima, diversos estudios a nivel general, organismos internacionales estiman que la capacidad de soporte de los recursos tal y como se procesan en este momento, andará en el orden de los 11 mil millones de habitantes. O sea, en el año 2050 estaríamos en un punto, en estas visiones a veces un poco malthusianas o catastrofistas, de que los recursos no alcanzarían para una población más allá de 11 mil millones de habitantes. Pero sabemos que la tecnología y ciertas medidas que la misma ciencia y tecnología pueden desarrollar, pues posiblemente ese umbral se pueda superar. Este es el mundo de ciudades, donde vemos la concentración importante en Norteamérica, principalmente Europa y Asia, donde se dan esta mayor concentración de ciudades y nos muestra también el profesor Rivek la distribución de estos 5 mil millones de habitantes urbanos en el año 2050, cómo se dará a nivel planetario. Entonces, tenemos regiones, ¿verdad?, como Norteamérica, que crece poco, bueno, vamos a empezar por Europa, Europa decrece, va a perder población Europa, sus ciudades, como dijo Christoph, están en disminución, algunas de ellas, y entonces va a perder un peso relativo en la población urbana mundial. Norteamérica crecerá a ritmos moderados, Latinoamérica seguirá creciendo, pero ya no a los ritmos que lo ha venido haciendo hasta el momento, y el gran crecimiento urbano se dará en Asia, donde prácticamente casi duplicará su población en los próximos 40, 50 años. Y África también tendrá un crecimiento por supuesto bastante espectacular. Dicho de otra manera, este mundo de ciudades o de población urbana, fundamentalmente estará concentrada en esta región del mundo, y eso ya lo estamos viendo con todos los proyectos que hemos presentado en esta semana, fundamentalmente en Asia. De África hablamos poco, pero el crecimiento de África es bastante considerable. El profesor Rivek también nos dice que en este contexto de la urbanización y de un mundo de ciudades, pues hay toda una, un catálogo, una lista larga de tipologías o de conceptos aplicados a la ciudad, desde ciudades históricas, ciudades pequeñas, ciudades medianas, megaciudades, grandes y pequeñas megaciudades, meta-hiperciudades, ciudades mundiales, ciudades globales, hay una serie de clasificaciones y todas estas en donde la punta del iceberg del problema urbano son fundamentalmente las megaciudades, esto es, aquellas ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes, pero que abajo de ellas hay toda una red que está muy dinámica y que se están creciendo y se están moviendo en el ranking de ciudades. Pero el punto central de su disertación es que la urbanización popular o de la pobreza para el 2006 representaba 3.2 millones de personas, perdón, de acuerdo a estándares internacionales. Esto es, uno de cada tres habitantes urbanos del planeta vive en condiciones de slums, de tugurios, de pobreza casi extrema. Para el 2030 se estima que serán 2 mil millones, o sea, se duplicará la pobreza urbana en el mundo. Entonces, la urbanización en estos contextos, en estos términos, es sinónimo de progreso y desarrollo, parece que la pregunta es no. Y si lo relacionamos con que el crecimiento se está dando en las regiones pobres del planeta. Plantea la pregunta, ¿es posible el desarrollo urbano sustentable con un tercio de la población urbana viviendo en pobreza? Pues parecería que la respuesta también es no. Por otra parte, la punta del iceberg, como señala él, del Sistema Urbano Nacional de la Red de Ciudades en el Mundo, que son las megaciudades, afirma que sí, las megaciudades, como hemos visto, representan mega oportunidades. es un conglomerado donde toda la sociedad, lo mejor de la sociedad contemporánea se concentra, pero también representa mega riesgos y eso lo sabemos como ciudades como la nuestra, que está siempre sujeta a los sismos, a las inundaciones o algún otro tipo de catástrofe. La megaciudad también genera un problema de gran movilidad urbana, como lo hemos venido viendo a lo largo de estos días y a lo largo de las siete ediciones del seminario, con altos consumos de energía, por supuesto. Las megaciudades son los centros planetarios de los más altos consumos de energía. En este sentido, son estas ciudades sustentables, pues la respuesta parecería ser que por más que justifiquemos y adornemos cuestiones, en esta visión global parece ser que no, o sea, que la forma de vida urbana en el siglo XXI no va por un camino de la sustentabilidad, en términos generales. La ONU cita, el doctor Rivek, nos dice, la urbanización global es una carrera contra el tiempo, enormes inversiones son necesarias, recursos que el mundo parece que no tiene. Europa está sufriendo para salvarse a Europa, no tiene recursos para salvar al resto del mundo y el resto del mundo no tiene los recursos propios para ayudarse. Entonces, parecería ser que estas inversiones necesarias, pues no veo de dónde van a salir, ¿verdad? Y en ese sentido, las metas del milenio, que es reducir significativamente la pobreza y mejorar las condiciones de vida urbana en el mundo, pues no se van a lograr. O las expectativas, francamente, son muy poco esperanzadoras. Bien, damos otro brinco a otro grupo de temas, ya más, menos apagullantes, ¿verdad? Que hablan sobre conceptos, que nos pueden estimular un poco más, ¿verdad? Conceptos y acciones urbanísticas sustentables. Bueno, repito, esto no es todo lo que ocurre en el mundo, es lo que hemos podido ver en estas 140 conferencias del Seminario de Urbana. Bueno, Elizabeth nos ha hablado, ya lo vimos en este seminario, también ya nos los había presentado en otro seminario, esta recopilación que ella hace, este rescate de los conceptos del libro verde, que son ideas de organismos internacionales que están poniendo en una evaluación el proceso de urbanizador que se ha seguido hasta la fecha y nos generan ciertos objetivos para poder crear un desarrollo urbano más equilibrado, más ordenado, más sustentable. No voy a repetir, eso ya lo vimos en la presentación muy específica, pero sí nos marca los aspectos que están haciéndose de una manera inadecuada, que se están planteando de una manera inadecuada y cuál sería una propuesta para orientar nuevas prácticas del urbanismo. También nos manejó ocho líneas de actuación que como repaso, como resumen, nos pondríamos aquí, pero insisto, no las leeré para obviar tiempo porque ya tuvimos la explicación muy detallada, muy clara de Elizabeth el día de ayer. Maruja en uno de los seminarios nos presentó el caso de Bogotá, que me parece que es un caso en términos de América Latina muy relevante porque en una situación bastante complicada que se vivía hasta antes del año 95, por ejemplo, vean este cabezado que dice Bogotá la ciudad más peligrosa del continente, cambió radicalmente a partir de nuevamente un buen alcalde, así como el alcalde de Chicago, aquí hubo un buen alcalde en el año 95, Antanas Mocus, que se planteó el tema de la transformación, de darle un cambio radical a la ciudad a partir de estos conceptos que me parece que van también en la línea de la sustentabilidad urbana, convertirla en una ciudad productiva en lo económico, competitiva también en lo económico, equitativa en lo social y atractiva en la calidad de vida. faltarían algunos aspectos en lo ambiental pero creo que están implícitos también en esta propuesta y se estructuran a partir de acciones y proyectos estratégicos urbanísticos, puede haber otras líneas de trabajo seguramente, más de tipo político, más de tipo social, económico, pero Maruja nos presentó exclusivamente las que tienen que ver con nuestro oficio, con nuestra materia que son las de tipo urbanístico y que se traducen en proyectos muy concretos. A mí me parece que este caso de Bogotá a partir de acciones de urbanismo, más que de arquitectura, de urbanismo como sistema de autobuses, ciclovías, parques públicos, parques biblioteca, mejoramiento del espacio público, actuar sobre la movilidad y el mejoramiento del espacio público en la ciudad, el impulso a la bicicleta, en fin, cosas que hemos venido discutiendo en Bogotá se aplicaron y le dio un cambio, le dio una vuelta radical a esa situación tan deteriorada que se vivía antes del año 95. El profesor Rivek, nuevamente, de Stuttgart, nos planteó el modelo, la metodología, el enfoque de planeación urbana que se está siguiendo, que se ha seguido en los últimos años, me parece que esto ya tiene unos años atrás, en la ciudad de Heidelberg, donde él vive, una pequeña ciudad alemana, muy turística, muy romántica, un río Heidelberg muy bonito, es una ciudad relativamente pequeña en la escala de nuestras ciudades y nos plantea que ahí se estableció, se propuso un modelo de planeación urbana participativa basada en conceptos de sustentabilidad. El modelo es a partir de un sistema de nuevos planes y proyectos urbanos, o sea, planes, planeación y proyectos urbanos estratégicos para conformar un esquema de ordenación urbana alternativo. Algunos de estos proyectos urbanos se materializan en proyectos específicos, proyectos de vivienda, proyectos de renovación urbana, de nuevas implantaciones, de rescate de edificios patrimoniales, etcétera, etcétera. El esquema general se inserta en una política europea de ciudades, comunidades y ciudades sustentables. Y la metodología que él nos explicó, pero yo no voy a repetir porque es el tema de una conferencia en sí mismo, pero que tiene que ver con algunas cosas que estuvimos hablando. Denise hablaba de los inputs y los outputs. Bueno, aquí está, la ciudad tiene en un esquema tradicional, ¿verdad? En el metabolismo lineal le llaman aquí, entran alimentos, energía, productos, etcétera, y salen desperdicios. Y en el modelo circular entran estos recursos, se usan y se reciclan y se genera un ciclo casi cerrado de reducción mínima de energía, recursos, etcétera. O sea, es un concepto sencillo, en los edificios lo entendemos bien, pero llevarlo a escala de la ciudad presenta sus dificultades, pero creo que conceptualmente es la misma idea y por ahí va la línea en la que están trabajando en estas ciudades europeas. Bien, eso fue como a nivel de conceptos generales. Ahora, de proyectos urbanos, si tenemos una gran cartera de proyectos y me voy a ir un poquito más rápido porque son muchos, los he agrupado de una manera no muy teórica, sino más bien como por temas, no es discutir sobre los conceptos, no pretendo establecer un decálogo o un o dar las recomendaciones de lo que el urbanismo internacional está mandando, sino más bien agrupación de temas, de temas de proyectos. Me parece que un tema interesante es la que se plantea proyectos que tratan de construir una visión estratégica para la ciudad y que tienen incluso efectos regionales más allá de la ciudad. En ese contexto vimos proyectos, por ejemplo, este proyecto que no se realizó y que posiblemente no se va a realizar, pero en ese sentido me parece una visión interesante es el de la ciudad lacustre de la Ciudad de México, a partir del proyecto del nuevo aeropuerto que no se realizó y que posiblemente no se va a realizar en los próximos años por cuestiones políticas y porque como alguna vez dijo el presidente, expresidente Felipe González, que por qué no hacíamos estos proyectos, pues porque ustedes no quieren, porque tienen todo para hacerlo, porque pobres no son, entonces no lo hacen porque no quieren, sin 10 señores con unos machetes como se opusieron y no se hizo un aeropuerto para el, no para la ciudad, para el país y que está, el aeropuerto actual está prácticamente colapsado en términos técnicos de operación aeronáutica, pero era un proyecto que además se metía en un esquema urbanístico de recuperar lo que la ciudad fue y bueno, eso me parece que era un concepto muy interesante. Este proyecto lo vimos muy detalladamente y bueno, vale la pena una conferencia en sí mismo de este proyecto. En el mismo tema aeroportuario, la alternativa de, si no se siente escoco, es que se hiciera en el Estado de Hidalgo, bueno, también el Estado de Hidalgo armó un esquema de planeación, de ordenación del territorio para prever los efectos que en términos de la urbanización y del desarrollo regional que esto provocaría, del nuevo emplazamiento del aeropuerto bajo este esquema como de plan regional. también este plan no se va a realizar, por supuesto. Bueno, pero Christoph también nos habló de otros proyectos generales, estructurantes para toda la ciudad, que es el caso de la ciudad de Riyadh, hecho por el despacho Albert Speer & Partners, en donde Riyadh tuvo un plan maestro, no me acuerdo de qué año, no sé si Christoph sepa la fecha, hecho por Dioxiadis, el famoso arquitecto griego, y ahora se ha planteado un gran eje monumental, mega eje y pues parece que el arquitecto Schperr, Albert Schperr es experto en ejes monumentales, dice Christoph que no los relacionemos con su papá, pero bueno, hace ejes por todos lados y con proyectos muy espectaculares de arquitectura, estos oanis que hablábamos hace rato, esto parece, yo le pondría el nombre como el destapador, ¿verdad? el quitatapitas dirían en España, bueno, y bueno, hay toda una propuesta que Christoph colaboró en este proyecto, es todo un eje urbanístico, un corredor urbano que tiene una serie de implicaciones urbanísticas importantes en donde trabajando en el desierto pues tuvieron que implementar como ya nos comentó el despacho de Schperr siempre incorpora parte de este decálogo en sus proyectos criterios de sustentabilidad, todo se ve muy bonito en los renders, ¿verdad? pero bueno, no sé exactamente qué haya pasado, pero bueno. También proyectos fantásticos que a lo mejor no tienen mucho de sustentable pero siempre está en todos los proyectos como en los de Dubái pues ese tema de los recursos y hacer un adecuado manejo de los recursos, la energía, yo siempre tengo mis dudas con eso pero en fin, porque son proyectos demasiado agresivos con el medio ambiente, pero bueno, es crear como en Dubái islas artificiales en Muscat, que es la capital del Sultanato de Oman porque es una política del gobierno previendo que algún día se les va a acabar el petróleo, fomentar el turismo, el turismo de alto estándar a nivel internacional y estos son desarrollos montados pues para los turistas extranjeros, principalmente europeos y un poco menos los americanos. también, bueno, vimos proyectos que nos presentó la profesora Judith de Young de la Universidad de Chicago que ya Jorge antes lo explicó muy detalladamente, pues yo no invertiría más tiempo y los dejará que disfruten pues de estas bonitas imágenes que ya nos trajo de la pasarela de Gary, de la escultura en forma de frijol que efectivamente Jorge tiene razón, es espectacular y es toda una atracción para la ciudad y de un parque, eso es lo rescatable en términos urbanísticos, un parque en pleno corazón de la ciudad y que además se suma a todo un proyecto de frente de agua que son no sé cuántos kilómetros a zonas verdes y actividades culturales, recreativas, de entretenimiento para la ciudad de Chicago. También Christophe nos habló en su presentación de hace un momento sobre proyectos que tienen que darle, que van estructurados para darle un rol a la ciudad. Frankfurt está definida como la sede financiera de Alemania y Alemania pues es el motor de Europa y en consecuencia Frankfurt es la sede financiera de Europa, bueno, de Europa menos Londres porque ellos son la parte, bueno, entonces de Europa continental o los que forman parte de la Unión, tú me entiendes, ¿verdad Tiago? Claro, entonces este es el barrio Europa donde está todo este proyecto espectacular de un corredor y bueno, pues están trabajando para reforzar el centro de Frankfurt, se le han llamado Manhattan, es el centro donde están las sedes de los bancos en edificios altos y pues este proyecto va en esa línea de reforzar ese centro financiero y de negocios en el corazón de Frankfurt. Esta es la Torre del Milenio que es parte del edificio central de ese proyecto. regresando a Bogotá también se ha promocionado muy bien lo hecho por Bogotá, creo que mejor que los de Brasil de Curitiba, los bogotanos hicieron su proyecto de rescate, de transformación de la ciudad y lo han promocionado muy bien sobre todo en toda América Latina y entonces se ha planteado ya como Bogotá como un ejemplo de buenas prácticas en América Latina, su proyecto del Transmilenio, ya no se habla del sistema de transporte de Curitiba, se habla del sistema de transporte de Bogotá, los brasileños se dejaron meter un gol ahí por los colombianos. El sistema de parques que se ha generado en Bogotá es impresionante, esta es una mega biblioteca no en tamaño sino por la calidad de la edificación del famoso y fallecido arquitecto Rogelio Salmón. El sistema de parques, ciclovías, en fin. Y también regresando a Europa, el caso de Berlín que ya es un tema no muy nuevo pero que en los últimos 20 años se planteó como retransformar a Berlín como la nueva capital de Alemania. Ese tema, ese objetivo ya se logró ampliamente en la etapa de efervescencia constructiva yo creo que más de 200 grandes proyectos de primer nivel se realizaron en Berlín pues al nivel del Reichstag, del Spreebogen que es el proyecto de la Cancillería y sede de gobierno, entonces el proyecto urbano, estos son los proyectos arquitectónicos que lo desarrollan, el Sony Center de Helmut Jan, la Postdamer Platz de Renzo Piano en su plan maestro, proyectos de Richard Rogers, de Grazi, todos estos proyectos complementan el gran nodo que es la Postdamer Platz en Berlín y que lo convierte en el centro financiero más importante de negocios de Alemania, junto con Frankfurt, proyectos como el del arquitecto Pei, la ampliación del Museo de Historia de Alemania, este es un banco en la Parisien Platz y el Museo del Pueblo Judío de Daniel Ibensky. El Reichstag famoso de Foster. Bien, otro tema es el papel del urbanismo y la arquitectura para impulsar políticas de promoción de la ciudad en el contexto de mercado mundial de ciudad. Tal vez el caso más emblemático es el de Bilbao con su Gógenheim, pero ese memo no nos ha querido presentar y por eso no lo tengo documentado. Pero tenemos otros proyectos como Beijing, ¿verdad? Beijing con el parque olímpico y los proyectos de los Juegos Olímpicos, el famoso Nido de Pájaro, el Eje famoso de Schpern, otros proyectos espectaculares para las Olimpiadas en donde pues es obvio que el estadio pudo haberse resuelto de otra manera, mucho menos costosa, mucho menos despilfarradora de acero y de energía, pero pues es un capricho arquitectónico que tiene el afán de hacer algo que no tiene en ninguna otra parte del mundo. O sea, aquí el costo del proyecto no está en términos económicos, sino se valora más en función de un hito, de un ícono que va a promocionar a la ciudad. Y así, por el estilo, muchos otros proyectos en Pájaro. Shanghái tiene un enfoque más económico de convertir a Shanghái en la sede financiera de China y de Asia, con su centro Pudong y su serie de ciudades satélites que Christophe ya nos explicaba esta mañana, esta tarde, en donde el despacho de Schpern, que es el que realizaron este, la ciudad alemana, pero otros equipos también participaron en muchos proyectos para constituir todo este esquema de desarrollo impresionante y que tiene el afán de proyectar que China es una potencia mundial. En el caso de los países islámicos, la misma historia, me parece que todas estas fantasías arquitectónicas pues no tienen otra intención que demostrar al mundo que hay recursos, que se puede soñar y que eso no existe en ninguna otra parte del mundo más que ahí. Chicago, pues bueno, con menores pretensiones, pero el Parque del Milenium también me parece que es un elemento de atracción a nivel mundial, un parque de atractivo a nivel mundial para el turismo y por supuesto como decía Jorge, para los habitantes de la misma ciudad. En el caso mexicano hubo un intento fallido, por cierto, con muchas cosas que nos pasan, el famoso centro JBC que fue casi secreto de Estado, nadie sabía del proyecto, pero el promotor y empresario Jorge Vergara, dueño del equipo de fútbol Guadalajara, pues yo no sé cómo le hizo, pero logró que 10 o 12 de los arquitectos más importantes del mundo participaran con proyectos para constituir este centro que es como una especie de feria de arquitectura internacional. En este momento lo único que se ha construido es el estadio de las Chivas, del equipo de Guadalajara, ya está en funcionamiento, pero todo el complejo pues está parado porque realmente no ha habido los recursos para poderlo hacer y porque seguramente Vergara ya tiene otros intereses y no ha seguido promoviendo el asunto. Pero yo rescataría que con un buen promotor o un buen vendedor pues se puede conseguir que se materialicen proyectos pues de esta naturaleza, que son proyectos pues casi de fantasía, ¿verdad? Pero bueno, posiblemente por eso no están construidos porque son demasiado ¿verdad? demasiado atrevidos, demasiado poco realistas. Otro tema, la reconversión de viejas estructuras o viejas zonas industriales y de infraestructura principalmente del transporte es un tema muy común en Europa pero que también en México hemos empezado y otros lugares de América Latina hemos estado en esa línea. Por ejemplo, el caso de Stuttgart con su tren, ¿verdad? Su estación, vieja estación central que es un edificio patrimonial de la ciudad cambia la tecnología de los trenes para no echar el cuento demasiado largo tiene que integrarse a la red de alta velocidad de Europa y bueno y requiere un nuevo sistema ferroviario con túneles que cruzan la ciudad y una nueva estación central entonces plantean una estación subterránea muy espectacular. El tema que ya nos había comentado Christoph de la central de trenes de carga de Frankfurt que da pie a un proyecto ya que ya no se usa y genera un gran vacío urbano en los patios del ferrocarril y da pie al proyecto del barrio Europa en Frankfurt. En la Ciudad de México el tema de la infraestructura el tema del aeropuerto pues ha dado pie a este tipo de visiones urbanísticas que desafortunadamente como ven ustedes aquí generaría un gran frente de agua un hueco un lago interior y un frente de agua espectacular en una de las zonas más deprimidas de la zona metropolitana. Christoph también nos habló del caso de Glasgow como vimos en su currículum él tuvo la oportunidad de estudiar ahí y nos mostró las transformaciones que pasaron en Glasgow desde 1983 que una ciudad gris un poco deprimida decadente en Escocia y bueno se planteó cambiar esa imagen a partir de elementos culturales de desarrollar un frente de agua centro financiero equipamientos y promover el turismo de tal forma que en este momento Glasgow es el tercer destino turístico del Reino Unido y recibe tres millones de turistas al año que no es nada despreciado a partir de una ciudad que nadie iba porque lo único que había era tomar cerveza yo creo y ver a los equipos de fútbol y tener frío porque debe de hacer mucho frío bueno también Guillermo Díaz Arellano no lo voy a no voy a tener mucho en esto nos comentó ahora lo hizo nuevamente el tema de una reconversión de infraestructura ferroviaria de un gran hueco verdad como dice Renzopiano un hoyo negro en la ciudad y se genera ahí un elemento de sutura urbana que llena le da contenido ese vacío y le permite integrar ciertos elementos el centro financiero el centro cultural que hay por acá y abrir el frente de agua y darle otras posibilidades al sistema ferroviario que eran un borde un no lugar en la ciudad y generar estos espacios para el paseo para el esparcimiento y para la apreciación del arte urbano bien vamos a otro dentro de este grupo de temas otro tema el de las áreas verdes en la ciudad leshe maluga nos presentó el caso de rosguaf en polonia breslov en alemán una ciudad que fue alemana hasta la guerra y después se convirtió en ciudad polaca en donde nos señala aquí lo pueden ver cuáles son los que él considera las cualidades de las áreas verdes en la ciudad lo funcional en lo ecológico lo social lo económico lo estético esto es un tema que le interesa mucho a él la composición en la ordenación urbana armónica del paisaje y en el uso directo productivo digamos de huertos y agricultura rosguaf es una ciudad que tiene como lo vemos en el mapa una gran cantidad de áreas verdes como dirían en Portugal una estructura verde bastante diversificada aquí lo vemos en la ciudad y esta sería la cantidad de áreas verdes que tiene acá en este año vino de Portugal Andréas Quintas y nos presentó un trabajo sobre la estructura ecológica urbana como promotor de la ciudad y calidad de vida en Porto algo complementario a lo que vimos ahora con Elena el tema de los elementos verdes en la ciudad cuál es su papel ella Andréas nos habló un poquito más de unas preguntas que hubo hoy sobre cómo se inserta esto en las políticas urbanas en los planes oficiales de ordenación urbano de la ciudad pero queda claro con estas dos presentaciones que el tema de los espacios verdes en la ciudad es un tema fundamental y por eso Leche nos hizo esta propuesta cómo generar áreas verdes en la ciudad creo que es un poquito más complicado pero bueno la intención es buena también hemos tenido algunos temas que se han anunciado como proyectos verdes proyectos sustentables en algunos casos pues por las condiciones naturales del entorno de la ciudad del entorno regional pues están unos emplazamientos naturales muy bonitos valiosos es obvio que la ciudad debe tener una adecuada relación con su entorno regional natural pero también nos dice volviendo al caso de Chicago la profesora Ellen Grimes que estuvo con nosotros una profesora un poco alternativa muy chistosa nos decía que la ciudad de Chicago se ha puesto ellos la etiqueta verde todo es verde en Chicago el estilo verde el estilo Chicago es verde pero eso tiene un asunto un poco de muchas aristas es verde porque la comunidad irlandesa que son los verdes son los que dominan políticamente la ciudad y es un sector de las etnias nos decía Jorge predominantes en la ciudad entonces todo es verde estos son verdes el alcalde es el mismo que estamos hablando ¿cómo se llama? Daily es verde es irlandés los pepinillos son verdes y el río el día de San Patricio es verde pero bueno ya hablando un poco más en serio y críticamente como nos decía Ellen Grimes ¿qué pasa? a ver pues de toda la edificación que hay en la ciudad y nos daba esta cifra 54 mil construcciones anuales de todo tipo solamente el 0.2% pueden ser calificadas en términos de de lo que estamos hablando de sustentabilidad de los edificios con esa etiquetación está verde entonces pues lo del verde es Jorge nos habló del plan verde bueno pues está muy bien entonces en términos políticos esa es la intención como estrategia como promoción pues me parece muy bien pero tal vez en la práctica pues algo está fallando sobre todo cuando la ciudad de Chicago es una de las grandes ciudades norteamericanas y a su vez estas ciudades norteamericanas son las más altas consumidores de energía del planeta lo vimos también con la presentación una de las presentaciones con una gráfica en cómo se disparaba el consumo ah pues en la de Michael también del consumo entre América Europa y México por ejemplo entonces bueno este asunto la sustentabilidad es relativa pero también tuvimos otro proyecto en Munich el recinto ferial de exposiciones este tema es muy común en Alemania casi todas las ciudades tienen un recinto ferial donde sí se planteó desde el principio un nuevo proyecto urbano con conceptos e ideas que se enfocaran a un consumo y maneja de la energía y del agua este proyecto nos presentó Jürgen Fraunfeld que también es colaborador freelance del despacho de Albert Esperan y aquí sí nos explicó que como desde el principio pues un porcentaje importante se ve casi dos un tercio del terreno del sitio es dedicado a áreas verdes y todos los sistemas de uso alternativo de energía para reducir los consumos y este es el proyecto final ya que resultó después de los conceptos de los proyectos de diseño ya definitivos los proyectos ejecutivos y la construcción del mismo siguiendo más en esta línea de los recursos también otra profesora de Chicago nos presentó esta ponencia una ponencia que tiene que ver con la ciudad y el agua en donde nos dijo que el uso racional del agua debe ser extremadamente cuidadoso porque el agua va a ser en un futuro el nuevo petróleo las luchas no van a ser las guerras no van a ser por el petróleo sino por el agua porque es un recurso el agua limpia el agua para beber es un recurso escaso aquí nos mostró el mapa de cómo se distribuye el agua a nivel mundial y nos comentó que Chicago tiene el reservorio de agua uno de los reservorios de agua más grandes del mundo que es el sistema de los grandes lagos Jorge del Arenal nos comentó también que la ciudad ha tomado agua potable del lago Michigan y que han hecho obras desde 1899 para antes de 1899 el agua la tomaban del lago y regresaban el agua sucia al lago y luego la tenían que volver a tomar como que no era muy inteligente entonces que se les ocurrió bueno hacer una contrapendiente al sistema de drenaje de los ríos y drenar hacia las paderas del centro de los Estados Unidos y la cuenca del río Mississippi pero y por eso han construido desde 1899 infraestructura muy parecida a la que tenemos en México para sacar el agua pero ella nos planteó un proyecto alternativo que eso me parece uno de los proyectos más interesantes que hemos visto a mi juicio en el seminario nos mostró como la idea es tomar el agua del lago ¿verdad? usarla en la ciudad y regresarla al lago pero limpia mediante un sistema de lo que ellos llamaron red de ecobulevares que son estas líneas verdes que Jorge nos presentaba crear una nueva una red de 17 y medio kilómetros de ecobulevares que van a estar dotados con esto que le llaman ellos casas verticales que son sistemas de depuración y que se complementan con un sistema natural de humedales y de biodegradación ¿verdad? de forma horizontal para garantizar que el agua llegue limpia al lago no sé si esto técnicamente sea posible pero me parece que conceptualmente es muy interesante y también genera una nueva estructura de la ciudad ¿verdad? nuevos ejes que se complementan con lo que ella llama o ellos llamaron parches que es en los ejes ir generando áreas de dotación de equipamientos y de servicios culturales ambientales paisajísticos deportivos vivienda etcétera estos son los modelos que nos presentó ella maquetas y algunas visualizaciones de lo que podría ser el concepto de bulevares verdes donde vemos por cierto que no hay prioridad para los automóviles para el transporte seguramente la solución es mucho más compleja ya integrando todos estos aspectos de movilidad que una ciudad tan grande como Chicago debe resolver en contraposición Jorge Legorreta también ya nos comentó algo en este evento tenemos en sentido inverso la Ciudad de México esta es una imagen una recreación de lo que era la ciudad indígena en medio de los lagos del Valle de México y estos lagos tenían una superficie de mil cien kilómetros cuadrados y todos estos lagos han desaparecido actualmente se han urbanizado se han desecado y se han urbanizado entonces el problema es que tenemos por una parte que consumir 72 metros cúbicos de agua por segundo y la tenemos que traer fundamentalmente una parte de ella de fuera de cuencas distantes y el 60% de esos 72 metros cúbicos los extraemos del subsuelo lo que provoca algunos problemas que todos ya sabemos pero nos cae agua seis meses al año en abundancia Jorge ya dio las cifras y eso provoca que la ciudad esté luchando cada temporada de lluvia para evitar sus inundaciones como se ha resuelto con un complejo sistema de canales profundos algunos de ellos a cientos de metros de profundidad y con dimensiones de hasta seis metros de diámetro para desalojar el agua pluvial y sacarlo de la cuenca bueno y en ese en ese camino todos los ríos de la ciudad él habló de 43 ríos pues presentan estas características es el río río de la magdalena que es el único río más o menos en condiciones naturales esto está así digamos unos dos kilómetros montaña arriba y dos kilómetros abajo es esto entonces bueno me parece que el futuro de la ciudad de México se estará como muchas otras ciudades en función de suministro y su uso racional del agua y no hemos planteado ideas alternativas que complementar comparándolo con la idea esta a lo mejor de un concepto como el de Chicago pues parecería que tendríamos que estar pensando cuando menos en soluciones más radicales que está haciendo abrir nuevas cuencas para que del Golfo de México traigamos agua a costos exagerados y sacar el agua cuando llueve porque si no nos inundamos en el caso de otros temas ambientales en la ciudad de Cartagena nos plantearon que los cuerpos de agua que son muchos y que bordean casi por todos lados a la ciudad pues han sido los sitios de los tiraderos de basura pero principalmente tiraderos de basura de la construcción lo que nosotros llamamos en México el escombro y que eso no le habían como dicen los colombianos no le habían parado bola durante muchos años hasta que ¿por qué? porque no había mucha construcción hasta que se dio un ajuste en la economía de la ciudad y se empezaron a construir muchos edificios y entonces ya se volvió un problema entonces la universidad junto con la alcaldía desarrolló un programa ¿verdad? para el manejo ecológico racional de los escombros y de regular cómo deberían manejarse las construcciones entonces es un tema que en México parece que está resuelto pero yo que a veces hago algunas cositas de arquitectura y de construcción siempre me queda con la duda de que bueno y el tipo que contraté para que se lleve el escombro ¿a dónde lo va a ir a poner? porque él me dice que no que eso está seguro pero yo tengo siempre mi duda seguramente da la vuelta y se lo echa al predio que estaba baldío de al lado bien otra profesora de la Guamas Caposalco experta en árboles nos mostró una investigación sobre el arbolado en el entorno de la universidad y nos concluyó que hay una pobre cultura del árbol y que existe una casi nula planeación y diseño del arbolado fue muy abundante en sus explicaciones técnicas y de las condiciones naturales que el árbol necesita para poder desarrollar y vean aquí hay mutilaciones interferencias del árbol con la infraestructura con las construcciones porque en el afán de querer incorporar algo del verde pues lo ponemos donde no hay especies adecuadas y lo ponemos donde se nos ocurre o los jardineros se les ocurre y entonces resulta contraproducente para el árbol o para el entorno y en suma pues hay un paisaje imagen urbana bastante pobre en la ciudad otro tema es el urbanismo social un tema bastante interesante digo no porque lo presenté yo sino que yo simplemente lo documenté fue el del caso de Medellín que también se ha vuelto un asunto paradigmático en el urbanismo latinoamericano en donde unas políticas gubernamentales de la alcaldía del alcalde Fajardo el año que fue en el 2004 o algo así al 2007 provocó una verdadera revolución urbana con proyectos muy llamativos pero que tenían una gran base social el tema que se planteó fue estos dos solución de los graves problemas y carencias de las comunas o sea un urbanismo comprometido y la dignificación del espacio público porque en nuestras ciudades se trabaja muy poco el espacio público y entonces bueno a los pobres es un eslogan del alcalde se les llevó lo mejor así lo dijo y entonces hicieron proyectos para los niños andadores parques en estas áreas residuales de las comunas una serie de bibliotecas de muy buena arquitectura concursos nacionales e internacionales se hicieron para llevar bibliotecas allá arriba en las colonias populares en la montaña donde viven los más pobres y violentos de la ciudad y esto dio muy buenos resultados Solange Carvalho también una profesora de Brasil nos mostró en dos diferentes conferencias el tema de las favelas en una primera nos explicó sobre cómo funcionó el famoso programa Favela Berrio en donde ya trabajado activamente en este año vino y nos presentó dos proyectos nuevos más recientes el PAC para las favelas de Río en donde ya vimos algunos proyectos de cómo se está mejorando el espacio público un mejoramiento de la vivienda a lo mejor esto muy pintoresco posiblemente poco natural más de decisión de los arquitectos que de los habitantes pero bueno se trata de dignificar el tema de las favelas también ya les van a copiar a los de Medellín su metrocable y ya vean esta es una visión del programa que va complementario a los Juegos Olímpicos al Mundial de Fútbol el de mejorar el de Morar Garioca mejorar las favelas entonces aquí Solange nos hace esta visión un poco irónica futurista crítica que se yo en donde pues se ve que por ahí van las cosas pero ya por lo pronto el metrocable de Medellín ya esa tecnología colombiana va para Rio de Janeiro otro caso cambiando de latitud tenemos en esta línea social la regeneración de barrios la profesora Cordelia Apolina de Alemania nos presentó dos barrios en la parte este de Londres muy deteriorados había decaído por el asunto de la migración de los guetos de comunidades marginales minoritarias en Londres pero que se ha venido trabajando y se ha logrado desarrollar estos barrios entonces a partir de una estrategia de proyectos culturales y educativos que nuevas inserciones de arquitectura de actividades y de arquitectura en esta línea pues ayudan mucho la arquitectura y el diseño urbano no resuelven todos los problemas pero si son un factor importante para la transformación de los barrios ese fue su planteamiento también nos han presentado casos de emergencias provocadas por huracanes maremotos Angie Benjomer y su pareja Tomás son los catastróficos ¿verdad? porque siempre están trabajando en zonas de catástrofe y lo que Angie nos invitó a reflexionar es que esta reconstrucción de emergencia es una contradicción lo que se hace un desafío o una oportunidad también lo que yo rescato de ella es que el desarrollo sustentable también implica un entorno seguro eso se habla muy poco y muchos de las catástrofes en la población que han ocurrido por tsunamis terremotos etcétera es porque el entorno no era seguro y el medio actuó violentamente y generó una terrible catástrofe el caso del terremoto de Haití comparado con el de Chile el de Chile fue n veces más fuerte pero las estragos el impacto que tuvo en la población fue n veces menor eso quiere decir que las condiciones de vida de calidad del espacio urbano y edificado en Haití eran sumamente precarios y por eso afectó a muchísimas personas en este momento Haití está en reconstrucción Angie está trabajando ahí recibió un correo de ella y nos saluda desde Haití y nos dice que espera el año próximo venir con nosotros para platicarnos cómo van las estrategias de reconstrucción pero ella es bastante crítica y nos dice que a veces se hacen las cosas pues provisionalmente y se quedan para siempre y no se hacen siempre de la mejor manera por la emergencia por la velocidad con la que se hace el tema de la movilidad sustentable es un tema largo voy a ir muy rápido Judit de Yo nos presentó el tema del coche vean esto son ciudades americanas totalmente su traza su estructura pensada en el automóvil nos decía el americano ama el automóvil y esto es lo que ha producido claro espero que los mexicanos amemos más a la familia que al automóvil parece que vamos por el mismo sentido bien pero la ciudad de México creo que ya estamos por la misma camino el periférico los distribuidores viales los segundos pisos en donde bueno estamos alentando que el 80% de los vehículos son automóviles privados y están moviendo al 20% de los viajes entonces el 80% de los vehículos que son autos mueven en términos generales el 20% de los viajes entonces hacer infraestructura vial parece que no es la mejor solución se mantendrá en el siglo XX esta tendencia del uso del automóvil bueno este es un apunte mío yo creo que el agotamiento de los recursos energéticos principalmente el petróleo que se dará en este siglo no sé cuándo pues se obligará a una revolución energética que nos obligará a manejar otras alternativas o hacemos autos de otra forma o tendremos que sustituirlo por otras formas de movernos en la ciudad y parece que la alternativa por todo lo que ya hemos hablado y es un asunto que hasta de sentido común pues que el transporte urbano de bajo consumo energético es la alternativa ¿cuál es? pues desde la bicicleta hasta sistemas masivos como el metro tranvías metrobuses etcétera el tema de Bernardo Baranda nos ha venido presentando estos temas de movilidad sustentable y transporte público pues nos dice que las grandes ciudades el desorden urbano contribuye a una excesiva movilidad y si el transporte no es adecuado pues se produce estas situaciones de congestionamiento pérdida de tiempo costo de energía quema de combustibles gases de efecto invernadero problemas de la salud etcétera 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 aquí vemos todo esto ¿verdad? el 80% de las personas en la ciudad de México se mueven con transporte pero el 93% de los vehículos en la ciudad son autos entonces solamente el 93% están moviendo al 20% de la población de los viajes entonces eso es lo que no puede ser simplemente no, no, no por supuesto que es que no es ni sustentable no es racional no se puede argumentar algo en ese sentido por esa razón la movilidad urbana en grandes ciudades tiene que ser soportada por sistemas de transporte colectivos bien estructurados eficiente y de carácter masivo en ciudad de masas transporte masivo ¿cuál es el transporte masivo? los trenes después siguen los sistemas articulados de autobuses y así podemos bajando todos los medios de transporte son adecuados en la medida en que funcionen en un sistema integrado y en la medida de la escala de servicios que puedan proporcionar pero una ciudad de masas requiere transporte más trenes en Medellín Colombia inventaron esto pero conectado al metro aquí va el metro es la única ciudad colombiana que tiene metro ni Bogotá tiene metro y el metro está interconectado con estas góndolas para porque el metro no puede subir a las colinas desde donde corre el metro que es en el río en el margen del río Aburrá hasta la parte alta de las colinas puede haber 800 metros de desnivel entonces el transporte público podía durar dos horas en llegar a la cima y con esto lo hacen en 15 20 minutos y está conectado con tarifa integrada ustedes llegan a una estación del metro a la última estación del metro ahí se bajan toman una góndola y pueden llegar allá entonces la gente de la ciudad también tiene efectos políticos y de señales muy claras cuando Maruja y yo estuvimos por ahí la gente nos decía miren nos pusieron un transporte que los ricos europeos usan para ir a esquiar nosotros los usamos para ir al mercado bueno interesante no no sé si en una ciudad más grande con más movilidad una movilidad cuantitativamente más grande pueda realmente funcionar pero bueno ya hasta Río de Janeiro lo está copiando entonces veamos tuvimos otra presentación en el tema del transporte que esta es la situación de Cartagena de Indias un caos con el sistema de autobuses buses como dicen allá busetas y un fenómeno realmente impresionante el fenómeno del mototaxismo una gente compra su motocicleta una motoneta se pone un casco y a dar servicio público y esto provoca todos los días hay muertos y situaciones de este tipo esto es el Caribe también bueno que es lo que se pretende en la ciudad transformar y regular todo ese sistema caótico de transporte con un sistema articulado de autobuses BTR que es el famoso Transcaribe ya se han hecho algunas obras se han definido las rutas dos rutas troncales principales ya las estaciones se están construyendo dijeron que lo iban a tener para el año 2010 ahora dicen que para el 2012 yo espero que para el 2015 ya esté funcionando otras consideraciones sobre la movilidad pues que la calidad de transporte tiene que ser adecuado el transporte genera al menos en México el 80% de las emisiones contaminantes aporta el 56% de los gases de efecto invernadero y se estima muy indirectamente que alrededor de 4 mil personas anualmente tienen problemas de salud asociados al transporte o por accidentes o por cuestiones pulmonares etcétera se proponga por una nueva cultura de la movilidad reducir los movimientos en la ciudad reducir los desplazamientos innecesarios que las personas caminen más Bernardo nos dijo lo mismo y el uso de la bicicleta en forma generalizada y hasta donde sea posible bueno el uso del automóvil deberá moderarse como ya señalamos y deberá fomentarse la implementación bien estructurada en sistemas integrados de transporte moderno eficiente de este tipo también se nos comentó en alguna de las ponencias sobre la movilidad reducida que nuestras ciudades son un desastre con relación a las personas con una cierta nivel de incapacidad pero incluso hasta las personas que aparentemente son normales pueden tener problemas de discapacidad de movilidad restringida como puede ser un turista que no hable español o alemán en Alemania no está pensado para los que no hablan alemán leen y escriben alemán subirse al metro en Stuttgart es para gente de nivel universitario el metro nuestro es para gente analfabeta por eso tiene monitos tiene iconitos pero hay un problema ahí que tiene que ver también con la movilidad parece un tema menor pero no estamos trabajando a nivel urbano y arquitectónico en estos temas otro proyecto en Bogotá también interesante Bogotá está definiendo su red urbana su traza urbana a partir de un concepto que le llaman RAPS que son redes ambientales peatonales seguras o sea fomentar el uso el caminar no se puede hacer si no hay una estructura física que soporte la posibilidad de caminar entonces están construyendo toda una red en toda la mancha urbana de Bogotá para que la gente pueda caminar y pueda también reduciendo la sección para los carros y ganando sección para el peatón y para las bicicletas toda una red enorme en una ciudad de 7 millones de habitantes no es en un sectorcito no es la calle de Madero es toda la ciudad claro y hay una estrategia de ir actuando por sectores y ese fue el proyecto que nos presentaron cuál es el diseño de las RAPS cuáles son los conceptos que las plantean y cuáles son las propuestas a mí me impresionó cuando vi que era en todo el plano de la ciudad de Bogotá bien otros temas que hemos visto tienen que ver espacio público confort ambiental el tema del agua el tema de los jardines el arbolado el ruido hemos tenido temas que nos hacen están tratando de concientizar sobre el tema del ruido en la ciudad el tema de los proyectos de etiqueta verde el concepto de vivir en frente al agua los waterfronts famosos Christophe nos presentó esto es en Frankfurt proyecto nuevo pero hay muchos proyectos que hemos visto el caso de Barcelona proyectos en Holanda nuevamente Barcelona la profesora Regina Keller de la Universidad de Munich en este año nos presentó proyectos de frente de agua en diferentes partes del mundo y en Europa proyectos que ella ha hecho con sus estudiantes y que se han podido algunos de ellos realizar lo que nos da una posibilidad de que impresionante ella nos terminó su presentación con esta lámina que me parece muy interesante y yo te me parece que se resume muy bien esto que la naturaleza dentro de la ciudad es la transformación de la misma y ya estamos terminando hemos trabajado también temas de espacio público y arte Guillermo Díaz Arellano nos ha presentado la obra de Matías Geritz el famoso colaborador de Luis Barragán como él ha documentado su obra nos presenta la situación que ha vivido estas esculturas en el entorno urbano algunas se han perdido se han vandalizado pero otras están muy dignas incluso se han mejorado como las famosas torres de satélite el espacio escultórico que muchos incluso estudiantes de la UNAM no conocen el pedregal de San Ángel esculturas en la UNAM también este es Geritz por supuesto la promoción de Geritz para el famoso ruta de la amistad que Memo nos ha presentado aquí en diferentes ocasiones y que tiene algunas esculturas están en grave problema de deterioro vandalismo vimos otro proyecto del arquitecto Avilés que nos presentó el caso de la iluminación en el centro histórico de San Luis Potosí que también me parece que es un asunto que tiene que ver que le abre nuevas posibilidades a los centros históricos que es la iluminación escénica no iluminar un edificio sino iluminar a la ciudad vean que bonito no es nada más iluminar la catedral sino iluminar todo un sistema de plazas ejes para hacer recorridos en la noche lo que realmente le da convierte a la luz como puse aquí más que la luz en la ciudad es una ciudad luz realmente otra dimensión totalmente diferente afortunadamente proyectos de estos se están haciendo ya en varios lugares de México y ya para terminar también hemos visto hemos dado cabida en el seminario a temas alternativos del espacio público donde se ha presentado por diferentes grupos como OSA Oficina de Arquitectura Subversiva ya el nombre nos indica algo proyectos creativos lúdicos efímeros de intervenciones puntuales instalaciones performance como le queramos llamar experimentos en el espacio público un poco con sentido del humor por ejemplo este edificio es en Frankfurt Christopher pues lo decoraron como si fuera una mesa y un pastel y aquí pues le pusieron una caja de policarbonato para ser más atractivo este edificio que a lo mejor no tenía mucho sentido Christopher también ha trabajado con ellos en varios workshops aquí en México en el centro histórico algunas propuestas provocadoras como intervenir este edificio con vendedores ambulantes por el techo y las paredes aquí querían orinar la fuente y no les dieron permiso pero también eso estuvo un poco agresivo aquí querían construir un edificio en una zona verde en el centro histórico por lo poco se los llevan presos a todos en fin esa era parte de la diversión del experimento del conocer abordar el conocimiento de la ciudad y el espacio público de maneras alternativas y bueno como dice aquí finalmente lo logramos tuvimos un happening y bueno con eso termino y pues concluyo que ese es el objeto del seminario pues trataremos de seguirlo promoviendo año con año y por lo pronto pues los invitamos a la octava edición del seminario de urbanismo internacional que se realizará en estas fechas en la Ciudad de México bueno pues muchas gracias creo que fue un comercial grande pero creo que me lo valgo bueno muy bien creo que con este cierre que nos presenta Sergio es muy importante porque como que resume todo un catálogo de lo que es la sustentabilidad a través de una visión de proyectos en todos los ámbitos del mundo que es el objetivo del seminario el hábitat sustentable en diferentes ámbitos del mundo para no prolongarnos más nada más quiero decir que hay un comentario por internet adivina de quién de Dante de Dante bienvenido Dante entonces este es un comentario más que una pregunta en donde dice parece que existen diferentes enfoques lo que puede considerarse sustentable en las ciudades y la arquitectura finalmente unos más inclinados hacia lo económico otros hacia el ambiente y otros hacia lo social habitantes urbanos y usuarios del espacio arquitectónico entonces bueno pues sí precisamente con este comentario pues se cierra lo que es el seminario en que la sustentabilidad pues tiene que ver con estos ámbitos sociales con estos ámbitos ambientales y con los ámbitos económicos son unos proyectos que enfocan a la pandemia a otros creo que realmente no hemos llegado a estas alturas del siglo XXI a implementar políticas estrategias y proyectos totalmente integrales que manejen todos los aspectos posiblemente eso no sea posible tendremos que ser tal vez más modestos en nuestras pretensiones y actuar pues paso a paso acción tras acción y tratar de hacerlo lo mejor posible y de la manera más integrada de acuerdo a las condiciones contextuales en las que tengamos que trabajar Sí, perfecto Bueno, no sé si hay alguna pregunta algún comentario para Sergio Hola, buenas tardes yo vi un montón de anuncios o de pancartas que estaban en contra de un proyecto que se llama Foro Estadio Azcapotzalco y bueno yo no tengo la menor idea de qué se trata ese proyecto pero me llama mucho la atención toda la resistencia que hay he platicado con algunos vecinos de Azcapotzalco y pues sí sí hay todo un mecanismo ahí pero quiero ver si ustedes me pueden ampliar más la información de qué se trata este proyecto bueno bueno yo estoy igual que tú no tengo la más remota idea de qué se trata el proyecto más que lo que se filtra en la prensa en los periódicos tal vez eso es un problema en México que no hay un conocimiento de las propuestas que se plantean para la ciudad y sobre todo proyectos ya de cierta envergadura proyectos que son urbanos proyectos urbanos o megaproyectos arquitectónicos no hay un mecanismo de conocimiento a mí a veces me llaman de algunos periódicos o de radios para de la radio para hacerme alguna entrevista o dar una opinión sobre proyectos y les he tenido que decir que no puedo hacerlo porque no tengo más conocimientos de lo que leo en los periódicos todos los días no hay información el colegio de arquitectos no es un órgano de difusión de estos temas los organismos públicos que los promueven no los presentan en fin yo estoy seguro que aún los que se pusieron del barrio no saben de qué se trata fueron puros rumores de la calle chisme muy común en México para comunicar cosas pero no hay una información precisa de cuál es el proyecto cuál es su magnitud cuál puede ser su impacto no hay una reflexión seria al asunto lo que yo te puedo decir del proyecto es que lo he visto y es enorme enorme exageradamente grande masivo en lo constructivo y eso sin duda ya representa un impacto no muy positivo para la imagen del proyecto mismo porque el entorno tampoco tiene mucho de donde pudiéramos afectar al patrimonio del entorno ni natural ni construido pero al tener esa magnitud pues va a generar muchos va a consumir muchos recursos vistos sustentablemente y va a generar muchos residuos y yo creo que eso en el entorno en el que está el proyecto y en las condiciones en que se trabaja en México no creo que lo tengan del todo previsto ese es un punto y el otro tema que me he enterado en la prensa es que el proyecto ya no va tan grandote como lo pensaban pero esos terrenos eran terrenos públicos cómo se dio el proceso de desincorporación de un bien público para una promoción privada misterio yo no lo sé sería interesante que la autoridad las autoridades nos pudieran decir cómo se dio ese proceso se polimizó demasiado el tema porque se pretendía desincorporar terrenos de la Alameda Norte que es un parque para hacer una aportación pública a un proyecto de promoción privada y de explotación privada para un complejo deportivo y cultural y recreativo pero quién decide eso a quién le preguntan por qué un delegado puede tomar este tipo de decisiones es como si yo regalo la península de Yucatán porque me parece que no ocurre nada interesante ahí este loco que le pasa para que lo exploten unos parques temáticos americanos o europeos cómo cómo pueden tomar ese tipo de decisiones eso es el yo creo que lo que indigna a la gente pero en realidad vuelvo a repetir me parece que no creo que haya alguien que tenga información precisa y cierta de qué es lo que se pretende hacer ese proyecto como en muchos otros en la ciudad y en el país el proyecto que yo presenté del JBC en Guadalajara nadie vino un grupo hace algunos años de Alemania que iban a hacer un workshop en Guadalajara y querían conocer el proyecto tener entrevistas con los promotores del mismo los coordinadores del proyecto y ellos desde Alemania y yo tratando de ayudarlos no pudimos en seis meses saber quién era la persona que nos podía dar información nadie sabía nada del proyecto ni el gobierno de la ciudad ni el gobierno del estado nadie sabía era una junto de Vergara y todo el mundo lo tenía vetado porque él es muy especial estaba peleado yo con todo el mundo y lo tenían vetado y entonces no había información y cuando se filtra ya después meses después casi un año después tuvimos acceso pues muy indirectamente con el arquitecto que estaba encargado del proyecto y que después terminamos siendo grandes amigos por cierto y lo invitamos al seminario y nos los presentó ah esto es lo que pretendían hacer ahí qué barbaridad qué grande y qué espectacular pero nadie sabía y el grupo de alemanes se regresó a Alemania y no pudieron ni siquiera saber en dónde estaba el proyecto o sea cuál era el terreno eso te deja ver que no hay información de ningún tipo ahora tú ves esto está en internet no está en internet no existe no sé si contesto la pregunta con eso realmente no podría ser otros comentarios sobre el tema muy bien yo creo que como vimos en el seminario dentro del aspecto de la sustentabilidad una cosa muy importante es la participación ciudadana entonces precisamente pues estamos viendo aquí en México que no se da esa participación ciudadana y en mucho yo creo que también es porque aquí hay tanta grilla y tanta política que uno muestra un proyecto y todo el mundo lo quiere boicotear entonces muchas veces por eso no se muestran los proyectos hasta que se corta el listón bueno no sé si por ejemplo el proyecto ese que pretendía ser Rem Coljas se dio cierta información y cuando te enteras dices no pues sí eso no puede ser desincorporar áreas del bosque de Chapultepec para hacer la torre pues como que no suena muy lógico y luego en un pequeño área generar el edificio más alto de México en un lote muy pequeño en un barrio residencial en el borde al parque más importante y emblemático de la ciudad pues como que no sonaba razonable pero bueno ahí tienes una promoción privada pero a ver trata de averiguar cuánto costó el segundo piso del periférico eso por ley está vetado está está como le llaman esto como mataron a Kennedy lo pusieron en un archivo secreto y no se abre hasta no sé qué fecha bueno el gobierno de la ciudad antes de salir el que hizo la obra lo encapsuló legalmente y no se puede averiguar cuánto se gastaron entonces imagínate la transparencia ni siquiera ya hay un hecho pasado no se puede saber ¿por qué? bueno ahí se las dejo para que la piensen bueno muy bien no sé si hay algún otro comentario yo creo que ya andamos un poquito en tiempo entonces este pues vamos a pasar directamente a la clausura del evento lo invito y lo invito en el trabajo Gracias. Bueno, vamos a proceder con la clausura del seminario. Yo, primero, que nada quisiera hacer una breve reflexión, que me parece que al menos es mi impresión, ojalá que la comportan ustedes. Yo creo que el seminario fue intenso, pero creo que cada una de las presentaciones nos aportaron muchos elementos para pensar, tomar nota, reflexionar, y también nos aportaron, por supuesto, conocimientos nuevos. Y eso es lo interesante de este tipo de seminarios, que uno, además de participar en él, de presentar ciertas experiencias o trabajo que ha realizado, pues también tiene la oportunidad de actualizarse, de conocer nuevos temas, de viajar un poquito por el mundo. Fuimos ahora a Brasil, a Portugal, a Chile, en fin, a otros sitios más que por donde no conozcamos, y bueno, eso es también lo rico, lo interesante del seminario. En ese sentido, creo que el objetivo del seminario es muy ambicioso, desde el objetivo, desde el nombre, ya está condenado a que no podemos cumplir su meta, hábitat sustentable en diferentes ámbitos del mundo. Es una aspiración, no es una meta alcanzable. Pero creo que con los temas que vimos, cubrimos el tema parcialmente, con estas dieciocho conferencias que tuvimos a lo largo del año. Bueno, pues si tenemos el ánimo o tenemos la intención, la inquietud, de poder seguir ofreciendo este seminario más adelante. Entonces, nosotros haremos, sí, claro, nosotros haremos esa reflexión. También nos comprometimos a que vamos a tener, yo creo que dos resultados, una, las presentaciones que tenemos en formato digital, con un trabajo de organización y de edición muy rápida, haremos una memoria digital de las presentaciones tal y como están, con un breve resumen escrito, el currículum de cada uno de los ponentes y lo tendremos en ese formato. Pero también nos planteamos como objetivo el tener una publicación formal. Esto es desarrollar las presentaciones, cada uno de los ponentes, estamos comprometidos a ello, a desarrollar las presentaciones en un texto, ya más formal, más riguroso, de más alcance, más profundo, y nosotros, como organizadores, a integrarlo, editar, hacer su edición y sacar su publicación. El compromiso es que lo tengamos listo ya como libro publicado en el primer semestre del próximo año. Tenemos pendiente todavía algunos artículos que nos deben hacer llegar y hacer el trabajo previo que normalmente se hace en estos casos. Pero bueno, esperaremos, estamos confiados en que así será y el compromiso de parte nuestra es tener esa publicación y las memorias que documentarán pues este evento. Como decía hace un momento, ojalá que podamos, a partir de los… descansar un poquito y meditarlo, ver si este evento puede dar para otras ediciones, si existen las condiciones dentro de las dos áreas, si tenemos ciertos apoyos, pero fundamentalmente si existe la voluntad para poderlo hacer y también el interés y la participación por nuestros colegas que nos han acompañado aquí, en un futuro podrían hacerlo, otros, y también de respuesta de los asistentes, eso es fundamental. Yo también quisiera aprovechar este momento para agradecer a toda la gente que ha hecho posible esto, principalmente, bueno, a nuestros invitados, a los ponentes, que sin ellos pues el evento no podría haberse realizado, por supuesto, a todos ellos pues muchas gracias. Tanto los invitados externos, esperamos que hayan el seminario, el evento, haya cubiertos expectativas, que compartan mi opinión, mi concepto que generé hace un momento, y que, bueno, que queden invitados para seguirnos acompañando en este o en otros eventos futuros en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. A los miembros del área de Arquitectura y Organismo Internacional, Arquitectura Bioclimática, pues también estamos muy agradecidos por su participación y al apoyo que nos brindaron a los dos responsables, a Víctor y a mí, para poder realizar este evento. Por supuesto que también a los asistentes, al público que nos acompañó, que fue un poco irregular, ¿verdad? Llegaron unos en la mañana, se iban, pero ya sabíamos que esto iba a suceder por las fechas, los tiempos en los que organizamos el evento. Pero espero que los que hayan sido constantes, pues hayan aprendido, cubiertos expectativas también el seminario, y pues les agradecemos su paciencia y consistencia por estar en todas las sesiones con nosotros. Por supuesto que los que han hecho posible el evento son nuestras autoridades que han financiado el curso, el evento, nos han dado las facilidades para hacerlo, el apoyo también, en primera instancia, pues empezando de jerarquía superior a ir bajando, pues al director de la división, que sin la convocatoria para el proyecto de actividades académicas interdepartamentales, pues no hubiera sido posible realizar este evento. A la división que nos permite usar estas instalaciones, nos apoya con los elementos materiales de la institución para poderlo hacer, y principalmente a nuestras jefas de departamento de medio ambiente, la maestra Verónica Huerta, y a la jefa del departamento de evaluación, la maestra Maruja Redondo, que realmente fueron las que nos estuvieron empujando a Víctor y a mí para que el evento saliera. Y que también, por supuesto, soportaron en mayor medida, pues, todas las actividades y los recursos que hicieron posible el seminario. En los departamentos, cada departamento tiene su equipo administrativo y de asistentes que batallaron bastante por la premura con la que hicimos el evento. Esta división de tareas a veces funciona bien, generalmente funciona bien, pero también genera algunos problemitas de coordinación. Y bueno, eso hay que agradecerle a los asistentes administrativos que tuvieran la paciencia para poderlo resolver. A los colaboradores, al equipo de apoyo de las dos áreas, a Carlos, a Amado, que ya no lo veo por aquí, Mario, que también nos ha ayudado, también les agradecemos mucho. Y también un agradecimiento muy, muy especial a nuestros colegas, compañeros del Departamento de Evaluación del Diseño del Proyecto EASY, que es un centro de… ¿cómo se llama eso? Video Streaming. Video Streaming, sí, que son los que han estado aquí con nosotros desarrollando toda esta parte de la transmisión, la grabación, la transmisión en línea del evento, que es un asunto mucho más complejo esto del video streaming, de lo que aparentemente parece, y de que aparezca en la pantalla de internet. Tiene todo un concepto de comunicación en estos medios bastante complejo. A su líder del proyecto, el director del proyecto, que es Jorge Ortiz Lerux, que está allá en la cabina como disc jockey, organizando todo. Gracias, Jorge, por todo el tiempo y esfuerzo que nos dedicaste. A la producción y postproducción están nuestros amigos Nayeli Benjuema. Salto, ¿dónde está? Nayeli. Gracias, Nayeli. Iván Torres Ochoa. Iván. A la próxima te vienes de ponente, Iván. Adriana Dávila Ulloa. Gracias, Adriana. Y Eduardo Cortés Torres. No lo veo, Eduardo. También en el soporte, perdón, en el soporte técnico estuvieron José Luis Andrés Ortiz. Y también en el soporte técnico en red, Enrique Carrasco Álvarez. Bueno, a todos ellos, muchísimas gracias. Resumo, autoridades, dirección, departamentos, asistentes administrativos de las áreas y gente del proyecto ISI, a todos ustedes, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Gracias. Bueno, ya Sergio dijo todo. No, que Víctor diga algo. Víctor, ¿tú quieres decir algo? Antes de que clausure. No, creo que Sergio pues ya dijo todo lo que se tenía que decir. Nada más, pues otra vez agradecer a los invitados del extranjero. Muchas gracias por haber atendido nuestra solicitud de participación y esperamos que tenerlos por aquí nuevamente. Gracias, gracias otra vez a todos, a todos, a todos los chicos que nos apoyaron en las transmisiones. Eso es un avance que hemos logrado en el departamento, en el departamento, en la división. Muchas gracias. Gracias a ustedes, los que nos visitaron, con lo que hemos pasado momentos muy agradables. Y además nos han enriquecido con sus conocimientos, con su aportación hacia el tema del hábitat sustentable. Esperemos que los objetivos hayan sido alcanzados y que hayamos, o bueno, que se haya contribuido a esa conciencia que queremos que se vaya asimilando en las personas, en los ciudadanos, en los arquitectos, en los urbanistas, en los que hacemos ciudad. Y que hayamos entendido un poco más la responsabilidad que tenemos y que parte de esto nos toca a nosotros como ciudadanos y como hacedores de la ciudad. Entonces, en ese sentido, espero que no hayamos visto la sustentabilidad como Javier, lo platicábamos hace un rato, o no veamos la sustentabilidad como una, digamos que como un factor alternativo para alcanzar la calidad de vida, pero sin sacrificar nuestros hábitos. Porque también mucha gente lo ve así, como una manera de que sigamos haciendo lo mismo cómodamente, pero bueno, viendo a ver, a lo mejor podemos contribuir a que el planeta no se venga contra nosotros, pero haciendo lo mismo, como el ejemplo que decíamos, como las personas que están pasaditas de peso, que buscan alternativas para bajar de peso, pero sin sacrificar la comedera. Entonces, seguir comiendo lo mismo, pero estar a la línea. Entonces, no se trata de eso, se trata de que tenemos que sacrificar muchas cosas, tenemos que, porque la situación es crítica para el planeta, ya tenemos que actuar, ya tenemos que tomar medidas, y ya tenemos que tomar conciencia y responsabilidad de lo que hacemos, como arquitectos, como urbanistas, como geógrafos, como todo lo que tenemos que ver con el territorio, con la ciudad. Entonces, en ese sentido, espero que hayamos contribuido en esta idea, en esta filosofía que tiene que ver, o sea, en esta filosofía que es una nueva actitud, unos nuevos hábitos hacia el modo de vida, hacia la ciudad, hacia la ciudad y la sociedad que nos toca construir. Muchas gracias y sin más preámbulo, pues damos por concluidos los trabajos. Ah, no, perdón, dice Sergio que entreguemos las constancias y haremos entrega de, pues como las, sí, las constancias de participación, pero también de asistencia, ¿verdad? En el seminario, a los ponentes principalmente. A ver, Jorge, ¿tú cómo? Si quieres leo la constancia en términos generales para que se entere todo el mundo. Hábitat sustentable en diferentes ámbitos del mundo. El Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalgo, otorga la presente constancia A, por haber impartido su ponencia, el nombre de la ponencia, en el marco del seminario Hábitat Sustentable, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalgo, México DF, 30 de noviembre del 2011. Firman, Maestra Maruja Redondo Gómez, Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, Maestra en Diseño, Verónica Huerta Velázquez, Jefa del Departamento de Medio Ambiente. Bueno, ese es el texto de la constancia y ahora los voy mencionando y tú se los entregas. Bueno, bien, a los que… nada más otro asunto, a los asistentes que cumplieron con su porcentaje de sesiones de asistencia y que requieran constancia, bueno, primero tenemos que hacer el corte de las asistencias, les pediré que estén en contacto con nosotros en alguno de los dos departamentos para en el transcurso de estos días entregarles sus certificados. También decirles a los alumnos asistentes y otras personas, aparte de los ponentes, que a la salida, Amado, ¿dónde está Amado?, a la salida les entregará un regalo de un libro a cada uno de los que llegaron hoy, los que no vinieron hoy, pues no, no les tocó. Bueno, bien, entonces vamos mencionando a los… les pedíamos que pasen a recoger su constancia, a los ponentes, a ver… Mijael Peters, Mijael Peters. Come here. Come here. Denise Silva Duarte. Elena Madureira. Javier del Río. Bueno, tenemos de los ponentes, vamos a repartir los ponentes que están aquí en la sala, los que no están los guardamos y se los entregaremos en los departamentos. Jorge de la Arenal, Fenocchio. Christoph Goebbels. Guillermo Díaz Arellano. Elisabeth Espinosa. ¿Aníbal Figueroa? Creo que también podemos entregar el de Gloria Castorena. ¿La ves por ahí? Que no nos reclame que no llegó a la conferencia. Bueno, y ahora entregamos las constancias de los ponentes y coordinadores del evento a Víctor Fuentes Flexanet. Y a Sergio Padilla Galicia. Bueno, gracias otra vez. Los que no estuvieron, los ponentes, los tenemos, ya están listos, se los entregaremos en los departamentos. Y a Dante. A Dante. A Dante. A Dante. Dante va a estar ahí en línea mandando, mi constancia, mi constancia. Bueno, siendo las 7.35, 37 de la noche del 2 de diciembre del 2011, damos por clausurados los trabajos del primer seminario hábitat sustentable en diferentes ámbitos del mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.